Bueno pues queremos saludar hoy y darle la bienvenida a toda la gente que ya nos está observando a través del Facebook, vamos a dar la bienvenida hoy a todos y a todos ustedes toda la gente que ya nos sintoniza y nos observa a través de las cámaras de pues larracona.com aquí en la ciudad de Puebla, quiero hoy, hoy quiero enviarle un abrazo muy afectuoso, hoy quiero, hoy quiero decirle a toda la gente que vamos a poner de nuestra parte a toda la gente que ya nos está observando a través de la RACONA, a toda la banda sonidera, a toda la gente que gusta del movimiento sonidero, a toda la banda sonidera, a todo el público, a todo el mundo en general, quiero pedirles un favorzote, vamos a apoyar, vamos a aportar nuestro granito de arena, vamos a apoyar a todo el mundo, vamos a colaborar con lo poquito que tengamos, con lo que podamos colaborar, si tenemos por ahí en casita, a lo mejor tengamos ahí en casita una bolsita de arroz, a lo mejor tengamos en casita un rollo de papel, un papel higiénico, a lo mejor tengamos en casita un kilito de azúcar, de lo que sea, una botellita de agua, vamos a apoyar hoy a nuestros hermanos que han sufrido el terremoto, vamos a invitarlos a que todo el mundo colabore, vamos a apoyarnos entre mexicanos, vamos a atendernos la mano, vamos a ayudarnos como los mexicanos, como los hermanos que somos, y hoy vamos a saludar a el gordito que ya nos está observando, creo que sí, y a toda la gente de Xionaca, quiero invitar a toda la gente a que colaboremos realmente, México, Morelos, Cuernavaca, nos está necesitando, pueblita, la gente de Puebla también nos está necesitando, voy a hacer el llamado a todos ustedes para que participen, ya tuve la oportunidad yo de participar, ahora quiero invitar a toda la gente para que se una, para que todos pongamos un poquito de lo que tengamos por ahí en casita, lo más mínimo, a lo mejor no tenemos esas cosas, pero en el bolsillo tenemos a lo mejor lo de la Caguama, lo de hoy de la banda sonidera, a lo mejor tienen en la bolsa lo de la Caguama, vamos a donarlo, vamos a donarlo porque nuestros hermanos mexicanos nos necesitan, porque hoy por ellos, y esperemos que mañana no sea por nosotros, bienvenidos, bienvenidas hoy, a toda la gente que ya nos está observando a través de la racona, bienvenidos, iniciamos. Vamos a iniciar con un fondito musical para todos ustedes, a toda la banda, a toda la banda de la RDC de Xanaca, bienvenidas, bienvenidos, iniciamos Fondo Musical. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a enviar un saludito hoy, saludos para el hondureño y para las rojas de Tijuana, sí, señor, sigo invitándolos para que todo el mundo participemos hoy para ayudar a nuestros hermanos afectados del terremoto, para los pequeños, fantásticos de Toloquita, Dios me bendiga a toda la gente de ese ladito y a toda la gente que fue afectada hoy saluditos para el hondureño que ya nos está acompañando hoy bueno pues hoy también un saludote de saludos para mi compadre de la batalla, mis ahijados el nenuco colonia del valle ya presente, muchas gracias hermano por los hermanos voy a invitar a todos hermanos saludos para el cuate que ya deje el huepa hasta las por favor por el amor de dios todo mundo vamos a apoyar a nuestros hermanos damnificados que nos están necesitando hoy vámonos a la música hoy, a la música cumbia para todos ustedes muchas gracias, bienvenidos iniciamos hoy vamos a iniciar hoy con la música cumbia, claro que sí para todos un saludo a mi compadre toda la gente, toda la gente de Yonacatepec iniciamos, bienvenidos hasta los cabos a la música cumbia, vamos a bailar vamos a bailar y dice hoy para la familia Limón, Limón Romero toda la familia la segunda pared es el plaquito segundo para Kenecker y su globa vamos a bailar chamacos hoy para el taller este taller es el taller high-fights y cars y compadre Nenuco siempre con sonido de la batalla ahora este San Mateo Tlaíspan todos los locos se recadecen famoso macho por el coco honky super kick hoy para el skatius hoy para mi cristalito Mario Morales toda la banda ya responde a eso hoy dice para mi cristalito hoy para Miguel Miguel Atoño todos los tocayos desde Monterrey para la familia Navarro hoy un saludete para Julieta y Victoria para Patti Lupita las chicas del Yepa Yepa hoy un saludito hasta Leo Guanajuato hoy para Pablo Amel y Cristian Cristian para la pollo manía ya presente para el famoso pollo hoy para el rico che los macos siempre con sonido de la batalla bienvenidos muchas gracias vamos a la música chamaco dice para Dietino ya llegó Dietino hoy para el Rochas un saludote a todos los monos locos 58 hasta Morelos Dios me los bendiga Dios me bendiga a toda la gente de Morelos que Dios les dé todo su amor a toda la gente de Morelos mil condolencias a todos ellos somos la esencia de la excelencia somos los niños Duarte siempre marcando la diferencia fuerza en México raza de temperamento Michoacán doña Pensiluay a reportarse hoy un saludito para la chavita y esto que nos dicen las cuerdas las cuerdas de Yosinapa dice viene con sabor son las cuerdas de Yosinapa para ustedes verde, blanco y rojo con los colores de bandera Cholos del Brogni aquí a donde quiera la banda reportada Toda la banda la Pollo Manía siempre apoyándote de puro corazón ahí está por mi cariño el pollo Padre Rico Che muy viejo siempre con salida de la batalla muchas gracias desde Pachuquita a la bella Angelito Samurai hoy reportarse con su padrino Hugo López hoy un saludote para San Clemente fuente fuente Guanajuato vámonos a la música chamacos hoy saludando a todos y a todos ustedes bienvenidos hoy generando movimiento a toda mi gente hermosa de México Dios me los bendiga hoy para el famoso Sampo Poso Tirititito Niño Zeta N próximo ocho allá nos vemos uno, dos y tres Loco CR13 contigo otra vez San Miguel Espelón hoy hasta San Miguel El Pelón Alfredo Rayo Vótix y el Rubio generando movimiento hoy un saludo para todos los niños Luar Tony Dorulis Dinastía Venancio hasta los cabitos San Lucas Ese chaparrito mix Totole Chinavite Pisa Baldo Pierro Tamara Chucky todo toda la gente de San Cabitos San Cabitos San Cabitos sí señor hoy y siempre con su compadre sonido a la batalla hasta los cabitos allá ese chaparrito mix hoy para el coñito ese chonito y la ferchis amor 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 desde Pueblita la más bella todos los dragones yes yes dragones yes vaya tío bueno estamos con mi jinete poblano chico epa San Andrés 8 de octubre aniversario de los niños ya nos vemos chicas de máster San Antonio San Antonio sí, 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 sí chicas de máster desde Santiago San Itzitla hoy para sonido chiquen rock and roll de mi canalito el pollo Oscar Vales el padre de coche muñeco peco la colonia del barrio ahí último cachito chamaco ya se va uno, dos, tres angelino samurái otra vez siempre con el mejor sonido de la batalla muchas gracias ese jaimecito sí señor saludos para la organización ladies son lideras desde tu brujita la bella muchas gracias a todas las ladies son lideras bueno pues ahí nada más una disculpa porque hoy no vamos a tener los batallazos hoy no vamos a tener los ilusionazos debido a una falla aquí en la computadora bueno pues hoy hoy vamos a tocar normalmente claro que sí pero sí con un chingo de ganas para saludar a todos y carlos a ustedes a toda la banda que envía sus saluditos para toda la banda que está que está cargando pacas claro que sí échenle compadritos échenle ya casi la libra dice no está lloviendo ni está temblando hoy mi carnalito el zambombazo tirititito ya se está reportando bueno pues como les estaba diciendo a todos ustedes realmente apoyen apoye toda la banda que aporte algo algo que tenga por ahí como les estábamos comentando a lo mejor en casita tengan un kilito de arroz a lo mejor tengan un kilito de azúcar con todo lo que tengan todo lo que tengan a la mano a lo mejor tengan ahí a toda la banda sonidera que se moche con lo que se iba a gastar de caguamas que se moche con el donativo para todos nuestros hermanos mexicanos que estén necesitando de todos nosotros realmente necesitan de nosotros ya que desgraciadamente contamos con un mal gobierno que es un hijo de la chingada que nunca quiere aportar nada siempre quiere todo para su pinche bolsa y nunca para nosotros desgraciadamente pues desgraciadamente nosotros los elegimos y a unos que ni siquiera elegimos están chingando ahí el dinero de toda la banda vamos nosotros a solidarizarnos con toda la banda que hace falta el apoyo demasiado ya que esos hijos de la chingada no hacen nada por nosotros vamos a ponernos a mano con toda la gente que nos necesita muchas gracias a toda la banda que se reporta hoy dragones yes maya tío para pellea para toda la banda marihuana ya no compren marihuana por hoy por hoy compadrito por hoy vayan a depositar lo de la marihuana por ahí compadres a toda la banda borracha sí señor saludos desde Oaxaca sonido y ángel pues por ahí también en Oaxaquita tuvimos una desgracia un abrazo enorme a toda la banda que está sufriendo pues hoy un enorme abrazo a todos ustedes continuamos adelante y bienvenidos hoy bueno pues hoy dice un placazo chingón para mi compadre el no claro que sí hoy no traemos ellos compadres se nos descompuso la asambleadora sí señor bueno pues hoy hoy no va a haber sellos hoy normalmente un saludito un saludito para todos ustedes 1, 2, 3, 3 somos los niños Duarte otra vez para mis chamacos Duarte el evento barro cuyo sí señor pues hoy ya con nosotros vámonos con música vámonos con sabor hoy saludito para la Pachuca la Bella sí señor por Pachuca la Bella y mi chamaco el Víctor vámonos a bailar y viene la nueva cumbia increíble porque efectos vamos a bailar una cumbia con efecto una cumbia con efecto y con sabor vámonos a la música chavacos Frankie Hernández ya estamos presentes es el proveedor de los éxitos Vicky Argentino hoy para la señora Alejandra y sus hijas Eliseth y la hermosa Vale ya estamos presentes el proveedor hoy un saludito para ti y para la racona muchas gracias compadrito de parte de sonido Alimix bienvenido compadre hoy para toda la gente que nos sintoniza y nos observa a través de la cámara la racona Puebla para el mayo ese morre y toda la banda presente ya porque no tenemos el oro pero si la corona porque somos la banda más perrona Cholos 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 del Brux siempre con Hugo López saliendo a la batalla hoy un saludote para la racona de parte de mi compadrito Víctor para mi carnalito a ver esto si es cuña del amigo Ricardo ese chandengue Pamelo y todos los chamacos de la 20 ya reportaron con salida a la batalla bienvenidos hoy Pan Ricolté Muñeco siempre con del internacional vamos vamos no somos de eminencia un saludo para toda la gimnasia y quibela vámonos a la música dice hoy un saludo para para los recién casados el Ricardo para Ricardo Eibot hoy de parte de DJ ya no vi quién hoy para mi chamaco el Jera y todos los chamacos ZM de Akatsingo Próxima meta ya nos vemos mi compadrito el Jera allá nos vemos con Tania 97 sonido Masterboy sonido la batalla ya nos vemos para mi compadrito para mi compadrito ese chaparrito organización malditos niños hoy para Leticia Reyes ya está de regreso bienvenido hoy otra parte de los pequeños gigantes para mi compadrito ese tripas hoy un saludo de para toda la banda toda la banda más maldita la maldita vecindad hoy para el más sabroso para saludos a todos todos los polis de San Andrés Cacaloapan esta conquista bien chingona ya presentes bienvenidos hoy un saludo dice saludos desde Nocalpan a toda la gente hermosa de Nocalpan que los saluda bienvenidos hoy hoy un saludo Vámonos con los saludos chamacos Hoy un saludo a mi chamaco Para toda la gente de San Unido Poder Estrella Allá todo lo quita, chamaquito Aluchita Chile El bueno y toda la banda ya presentó Hoy para Javiercito Todos los fresas de manzanilla Muy pero muy fresas Oye que sabor Para mi chamaco de Charly Todos los chanis de Agua Santa Hoy reportarles en Constitución de la Batalla Bienvenidos No somos del Este Y del Poniente Somos los chamacos De la Veinte Ese medró El Cano Chucho Malditos duendes Allá tras Galita la Bella La Paz Bella Hoy para Acetomanía Acetomanía Aguacas Uro Barrio del Alto Uro Barrio del Alto Un compadre Hoy para la Pequeñita Leticia Se va Se va Último gachito Ya se va Se va Se va Se va Y ahora Un poco de tambor Para toda la pura letra Las Galita Puebla Y Atlixco Apaguen las luces De que todos de bailar Porque llegaron unidos Batallomanía Batallomanía Aquelito Samurai Oye a toda la banda A toda la banda Mi compadre Javiercito Claro que sí Hoy saludos desde Papalotla Sí señor Papalotla Mezcala Para mi carnalito El Paquito Sí señor Mi compadrito Que se encuentra Allá reportándonos Hoy con la Arracona Puebla Y para mi compadre Y para toda la banda Del Alto Presente Contra el video Batalla Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias realmente Le agradecemos a toda la banda Que nos ha apoyado Para los rikis De la 12 Y a toda la banda Que se reporta Un saludito Para Tachis Primos G Allá nos vemos Próximamente De ese lado De ese lado compadrito Compadrito Tachis Allá con mi compadrito Eljera Por allá nos vemos El próximo Ocho Si Dios lo quiere Si Dios lo permite Nos vemos por allá El próximo ocho Con mi compadrito Eljera Y todos sus chamacos Toda la La banda King Niños ZM De Acatigo Allá nos vemos Con la participación De Sonido Masterboy La participación De España 97 Y la participación De su compadre Sonido La batalla Claro que si Continuamos Adelante Bienvenidos Vamos a dedicar Este bondito musical A todos los afectados A todos los afectados Vamos a dedicarles Este bondito musical Para mi compadre Ese de morro Que si Para el famoso Fresas Y todos los Fresas de manzanillas Claro que si Hoy para la La pelota Para ser Pateada La mujer Para ser amada La Pollo manía Para ser respetada Y el pollo Panta Ricoché Muñeco Siempre Con la batalla Muchas gracias compadrito Fondo musical Para toda la gente Toda la gente Que se encuentra afectada Hoy Un abrazo enorme Vamos a donar Chamacos Todos vamos a donar Nuestro Ganito Danera Vamos a donar Con lo que Puedamos Con lo que Cuentemos Para mi compadre Ronaldo Vamos a donar Chamacos Vamos a demostrar Que si podemos Que todos los Mexicanos Nos vemos Como hermanos Que todos los Mexicanos Somos uno solo Para los Garis de la 12 Están echando Su reta Y después De la reta Todos a donar Chamacos Toda la banda Del alto Hoy para los Aguasanta Y piel Estrés De la mazalilla Del famoso Fresas Para la mujer Más guapa Rebeca De la ciénaga Famoso Tachis Primos G Si tienes A donde A donar Tachis Vete A dejarlo De la Caguama Yago Padrito La gente De San Nicolás Hoy con La batalla Muchas Gracias Hoy vamos A enviar Su saludito Esperando Que todos Los que Vean Su saludito Puedan Apoyar Aportar De una O de otra Manera Saludos Para mi Compa Juanito Allá En San Fernando California Cuando empieces A tocar Todos Se callan Hoy Nos reportamos Con Somito La batalla Para toda La CPL Vamos A aportar Chamaco Realmente Mucha gente Lo necesita Mucha gente Necesita De nosotros Si no Podemos Ir A apoyar Hasta allá Donde fue A donde fue Pues La zona Más afectada Si no Podemos Ir Vamos A apoyar Desde nuestra Casita De nuestras Comunidades Vamos A apoyar Con una Pequeña Aportación Económica Con lo Que Puedamos 5 2 3 4 10 20 40 Pesos Con lo Que sea Vamos A apoyar Todos Cuando empiezas Desatocar Todos Se callan Hoy Nos reportamos Con sonido La batalla Para toda La CPL Vámonos A la música Chamacos Esta tarde Para ti Hoy para ti Hoy para los Rikis De la 12 Siempre Con sonido La batalla Puro Rikis Puro Rikis 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 De la 12 Barrio Del Alto Para mi Compadre El Suco Vamos Para las Mototaxis Allí en Papalotla El más Sabroso Mi Carril Nico Este Sallallín Paquito El Chememe Chester Topo Maldita Para mi Carmelito El Pano Enrico Che Hoy de parte Del muñeco Siempre Con sonido La batalla Ese Cártel De las Calles Ya viene El disco Volumen 3 Suscríbanse A mi Compadrino Robin Pártel De las Calles Ya viene El Volumen 3 Ahí Nos Mata Zonas Compache Para el Barrio Unido Que 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 Payasos Vatos Locos Siempre Hasta Tlaxcalita La Bella Muy Pero Muy Bella Todos Los Vatos Del Barrio Unido Todos Mis Chamacos Todos Mis Chamacos Los Que Payasos Vatos Locos A ver Esto Si es Un Ya Lo Oye Los chamacos se llama Sonaca y tambor Para todas las zonas Sur 13 Ya reportarse con la batallomanía Robar y primos forever Batallazo perro Hoy un saludo Para todos sonidos 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 Fonseca Allá de la Nicolás Romero Todos los guerreros del amor ¡Ay güey! ¡Escucha! 16 de diciembre 16 de diciembre allá en Santiago Salid Zinla Donito Chicken Rock and Roll Donito Sueño Allá nos vemos Allá te esperamos No faltes ¡Fue para mi compadre! ¡Ya llegó mi compadre el huevo! ¡Ya llegó el rechigado el huevo! ¡Aquí! ¡Así que bien هو el huevo! ¡Aquí es el oro прев 거�o! ¡Tarte de las calles! Ya viene volumen 3 Fix con clases Ahí nos va a mandar unos éxitos ¿Verdad, Hinch y Robin Hood? Hoy un saludito para Griselda, mi gran amor Amor, amor Allá se encuentra en Tijuana Uno, dos y tres ¡Qué payasos otra vez! Hoy un saludito para Carlos Baca Un saludito para Carlos Baca El famoso Bresa Y su carnalito Su carnal El Chucheta Toda la banda Manzanilla Siempre con su compadre en la batalla Eso es todo mi compadre nene Está allá en el gabacho Ese nene aquí en el gabacho Mi compadrito Está allá a remunerarse Con la batalla de corazón Hoy para mi compadre el toro Allá en Tijuana Allá presento y con la racona Puebla Hoy un saludito para toda la banda Toda la banda Toda la banda de cuaj y salsa Amor Y ahora un poco de tambor ¡Vamos! Hoy un saludito para todos Toda la banda Toda la banda Toda la banda Poda la banda Todos Moderados Todos 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 Gracias por ver el video. Para seguir adelante, hoy labores para todos ustedes, dice, saludos para toda la banda de Cogizalza. Hoy con la voz del procesador, una, dos y tres, toda la polla manía repotándose con sonido en la batalla, para puro padre ricochet muñeco, siempre con su compadre en la batalla. ¡Otra vez! ¡Cumbia, cumbia! ¡Para ella! ¡Una cumbia sabrosa para quien! ¡Cumbia, cumbia! ¡Para quien! ¡Para ella! ¡Oh, chingados! ¿Y eso por qué, compadre? ¡Ahora! ¡Ay, Dios! ¡Para mi amor, Erika! Hoy pequeño Anaí, Jocelyn, Giovanni. Hoy para Gabriel, que Dios te tiene, hoy en el cielo. Saludos para Villa, a quienes de California. Hoy un saludito desde Villa. Gran baila, el 12 de septiembre, 12 de diciembre, con sonido en regalo 312. Y Betos Boys. Lucario, aniversario de los que, 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 los payasos. ¡Invita a mi compadre! Allá en San Pablo, en las calas, sí señor. ¡Zabar! ¡Richard, niños blues! Allá en Acatzingo, siempre con el Internacional. ¡Vamos! 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 ¡Richard, niños blues! ¡Allá nos vemos! ¡Allá nos vemos, próximo 8! ¡Habido Master Boys, sonido en el año 97! ¡Habido en la batalla! ¡Sabroso, sabroso! Hoy para el chingado pollo, banda. ¡Rico Chef! Hoy para el muñeco de trapo. No se ha de llamar ping-pong. Hoy un salón para el famoso bebé. Este es Juan Matrita la Bella. Hoy para mi chamaco, el bebé. Un estreno mundial el próximo domingo 24 de septiembre. ¿Cuánto te conocí a las 3 PM? Hoy para toda la banda que ya nos acompaña. La banda que nos saluda. ¡Venga ese sabor, sabroso, chamaco nos dice! ¡No! ¡Ahora! ¡Ay Dios! ¿Qué es lo que pasó? ¿Una cumbia para quién? ¡Para ella! ¿Para quién? ¡Para ella! ¡Ajá! ¡Para ella! ¡Ay Dios! Esto va para todas las mujeres. Todas las mujeres infieles. Hoy para el pollo. Este papá lo de las galas. Hoy para los locos de... ¡Chimbal Puc! ¡Aquamanala! ¡Las Galitas! ¡Para salido a la batalla! ¡El más seguro! ¡Va pa' la otra! ¡Mi compadre samurái! ¡Pequeños Moistre 12! ¡Oye un saludo para Leo! ¡Pequeños Moistre 12! ¡Mi compadre! ¡Ese compadrito Leo! ¡Y todos los pequeños Moistre 12! ¡Bienvenidos hoy! ¡No, no, no, no! ¡No es posible! Hoy para Norma López. ¡Me barre que te chulo! ¡Y más con tus saludos! Hoy un saludo de para la hermosa... ¡Norma López! Para saludar a mi compadre, para el Félix... ¡Hasta el estado de...! ¡Hasta el estado de...! ¡Hasta el estado de...! ¡Huntat! ¡Dímelo como...! ¡Dímelo como Matatá! ¡Éjala! ¡Éjala nomás! Hoy para mi chula Norma López... ¡Algún día! ¡No dicen rechicando camis! ¡Pícaro! ¡Ey! 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 ¡Ven para los colonieles! ¡Y no la llames! ¡Y no la llames! ¡Chamacos de la veinte! ¡Pedro! ¡Chalmo! ¡Chucho Jera! ¡Ya me fui! ¡Ajá! ¡Y en el altar macho! ¡A dos novios yo! ¡J! ¡J! ¡La banda de USA! ¡Pita termina! ¡Para Salinas y los! ¡Los novios ya se ven! ¡Opus! ¡No quiero creer! ¡Es prohibido de San Miguel! ¡La novia es mía! ¡Es la mujer traidora! ¡Lanca y radiante va la novia! ¡Es la mujer traidora! ¡No puedo comprender! ¡Ay para mi compadre el norte! ¡Que la iglesia de Dios! ¡Todo ejército del oriente! ¡Sí señor! ¡Ay! ¡Cometa una traición! ¡Último cachito de Dios! ¡Esa infame mujer! ¡Que un día me juró! ¡Quererme solo a mí! ¡Le dio a otro el corazón! ¡Ingrata! ¡Durma! ¡Muy tal esa! ¡Hay! ¡Hay! ¡Ay! ¡Hay! ¡Hay! ¡Hurro! ¡Hay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay! ¡Ahí! ¡Si se marchó sin un vacío Que se vaya Que se vaya Hoy para la familia Michoacana Claro que sí A toda la familia Michoacana Que ya nos están acompañando Hoy claro que sí Bueno pues bienvenidos y bienvenidas hoy A todos los chicanos de ustedes claro que sí A todos los chamacos que ya nos acompañan Hoy bienvenidos Continuamos adelante Hoy Hoy Bueno pues son los últimos saluditos Últimos saluditos para mis canales De la Ciudad de México Que Dios me los bendiga a todos Fueron los afectados por el sismo Ánimo a todos Compadritos Bueno pues ánimo a toda la gente afectada A toda la gente afectada Ánimo que Dios me los bendiga Que Dios les dé mucha fortaleza Vamos a echarle un chingo de ganas Toda la gente afectada Si alguien conoce a alguien que fue afectado Vamos a brindarle nuestro apoyo Moral claro que sí Y vamos a ayudarlos para que salgan adelante Hoy para saludar Para el Ruti Puro Ejército de Oriente Último Temita Ya nos vamos Chamacos Último Temita Y nos vemos Nos vemos el próximo El próximo sabadito Pues nos toca local Nos toca local El próximo sábado Allá en San Simóncito El Bravo Allá nos vemos Pero nos vemos El 30 El 30 nos vemos Con toda la gente de Huascalega Allá en Chichiquí La Puebla Por allá nos vemos Y regresamos el 8 Nos vemos Con el Kim Los niños de T.M. Acatzingo Allá nos vemos Con sonido Master Boy Sonido 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 La Batalla Claro que sí Nos vemos Allá En Acatzingo Puebla Último Temita Último Temita Allá nos vamos Muchas gracias a todos A toda la gente Se quedan en buenas manos hoy Porque siguen la programación De La Racona Y Chamacos Último Temita Nosotros ya nos vamos Último Temita Ya nos vamos Todos mis caras De la Ciudad de México Y Puebla A todos los afectados Que Dios los bendiga Hoy para el Ruti Hoy para la familia Michoacana Hoy para Erika De un famoso Giovanni Él la quiere un chingo Gustándome la mujer Aunque me pegue un rayón Lo que los ojos no ven No lo sufre el corazón Lo que los ojos no ven No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón No lo sufre el corazón Último Temita Chamacos Nosotros ya nos vamos Muchas gracias Último Temita Chamacos Nosotros ya nos vamos Muchas gracias Agárrate Agárrate Un saludito Dice A toda la familia Hernández Sánchez Y su amor Y si quedamos un chingo Gustándome la mujer Aunque me pegue un rayón Gustándome la mujer Que Dios los bendiga Próximamente Ya nos vemos Con mi compadre Jera Más de la banda de Acachingo Que los ojos no ven No lo sufre el corazón Que los ojos no ven No lo sufre el corazón Todo un saludito Dice No lo sufre el corazón Porque siempre y para siempre Con el internacional Vamos 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 Inalcanzable Trejo Yusei México Ya presento mi compadre Inalcanzable Trejo Yusei México Para Silvia López ¿Dónde está Silvia López? Ailanda buscando mi compadre El inalcanzable Trejo Yusa Para Silvia López Allá en la ciudad de México Niños de la 45 Quiero un batallazo perrón No lo sufre el corazón O para toda la familia Inalcanzable Flores Y para el marihuanos Marihuanos 20 Toda la banda que se reporta hoy Último temita y nos vamos Hoy un saludote desde El desierto de Arizona Hoy para mi Mari Mi Mari Chuy Desde el desierto de Arizona Hasta allá llega la señora de la racona Puebla Sí señor Allá en Arizona Puebla Desde Puebla hasta Arizona Sí señor Hoy un saludo bonito dice Último tema ya nos vamos Muchas gracias A toda la banda que ya se reportó otra vez La racona Puebla Para la familia Ramos Hoy un saludo bonito dice A toda la familia Ramos Toda la familia Ramos Chicoteca Allá en Papalotla Sensación Cuarta Hoy un beso y un abrazo A todos nuestros hermanos Por la tragedia Por la tragedia del terremoto Dios me los bendiga A todos los ciudadanos de ustedes Que Dios me bendiga A toda la gente mexicana A los niños callejeros De San José Chiapas Sí señor Siempre me daba el rayón 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 Bueno pues ahí nada más Amigas y compañeros Muchas gracias A toda la gente que nos acompañó A través de la transmisión De pues lo que fue la racona Muchas gracias a todos ustedes Que Dios me los bendiga A toda la gente A toda la gente de México Y de Morelos A toda la gente de Cuernavaca A toda la gente de Matamoros Bueno pues Dios me los bendiga A toda la gente que fue más afectada Vamos a colaborar todos Con nuestro organito de arena Y bueno pues hasta ahí nada más La programación de hoy Que Dios me los bendiga a todos Nos vemos el próximo El próximo jueves Si Dios lo permite Si todo está bien Nos vemos el próximo jueves Hasta la próxima Un saludote Dice un abrazo A todos nuestros hermanos En tragedia Últimos saluditos Para Israel Dice Vámonos Muchas gracias Nosotros nos vemos Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Que todos ustedes Se sigan Divertiendo Divertiendo